Flor y Canto presenta Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga vida eterna Mis queridos hermanos Hoy, primer jueves del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Marcos En el capítulo primero Versos del 40 al 45 En aquel tiempo se le acercó a Jesús Un leproso para suplicarle De rodillas Si tú quieres, puedes curarme Jesús se compadeció de él Y extendiendo la mano, lo tocó Y le dijo, si quiero Sana, inmediatamente Se le quitó la lepra y quedó limpio Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste Ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo prescrito por Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar Tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar Abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera En lugares solitarios A donde acudían a él De todas partes Palabra del Señor Mis queridos hermanos Hay que vivir el hoy de Dios Y para vivir el hoy de Dios Intensamente Primero, no endurecer El corazón Y escuchar la voz del Señor Escuchar desde el corazón La voz del Señor En ese diálogo Que exige de nosotros Ponernos de rodillas Es decir, aceptarlo Como nuestro Dios y Señor Y en ese diálogo amoroso Si tú quieres Puedes curar Escuchar el sabroso Si quiero Sana Que nos vuelve A la vida Segundo Hay que animarnos Mutuamente cada día Y ayudarnos A llegar a Jesús Y encontrarnos con él Para que él nos toque Y tenemos que animarnos Mutuamente Cada día ir a Jesús Hay que acercarnos También tercero Con confianza Como aquel leproso A Jesús Con esa confianza De que él es nuestro Dios Y todo lo puede Mis queridos hermanos Ya no seamos Más sordos A la voz del Señor Y que despertemos Nuestra conciencia Y escuchemos a Dios Desde el corazón Con el corazón Vivamos El gozo De ser simplemente Leprosos Que hemos sido Tocados Por Jesús Y en él Hemos Emprendido Una vida nueva Y que necesitamos Y queremos ser Tocados Constantemente Por Jesús Para que su gracia Su vida Crezca en nosotros En cada eucaristía Podemos vivir Ese diálogo Amoroso Si tú quieres Señor Puedes curarme Y saborear Sobre todo A la hora De la comunión El psiquiero Sana De Jesús Mis queridos hermanos Yo me tengo que ver Y me veo así Como un obispo Un pequeño leproso Curado por Jesús Para ser testigo Del hoy de Dios Con nosotros Y yo como obispo Necesito Seguir siendo Tocado por Jesús Para que yo sea Un obispo Que también Sé como Jesús Tocar a mis hermanos Bendiciones Y que también Nosotros Sepamos tocar A nuestros hermanos Para llevarlos a Jesús Que Dios les bendiga Feliz Jueves Sacerdotal Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Floricanto 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 Amén.